Hablemos acerca de lo que sucedió en la jornada de ayer con incluso una parte secreta. Es la participación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que pidió esta característica, sesión secreta, para parte de su presentación en la Comisión Investigadora del caso Convenios, asegurando que tiene información que no puede entregar públicamente. El secretario de Estado señaló además que la devolución del dinero entregado a Democracia Viva debe ser visto en el proceso legal. La Comisión de Expertos constituida a propósito del caso Fundaciones, además, entregó ayer 46 propuestas al presidente Gabriel Boric para mejorar la regulación y la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Vamos a revisar toda esta información. Estamos ya en contacto nuevamente con Daniela Ruiz Tagle. Daniela, te escuchamos. Si el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se expuso el día de ayer ante la comisión encargada de indagar el programa de asentamientos precarios del MIMBU, que, recordemos, se constituye en el marco del caso Fundaciones. Tengo una información que no puedo entregar públicamente, señaló el secretario de Estado, indicando que existe una situación muy grave porque se trata de plata de los campamentos. Quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones, dijo el titular de Vivienda, quien más tarde explicó por qué solicitó esta parte de la sesión secreta. Acá no somos ni el Ministerio Público ni la Policía y, por lo tanto, la información que nosotros logramos recabar es una información parcial, que no tenemos los mecanismos para chequearla, para ver el grado de exactitud. Y eso tiene que ver con algunas fundaciones y algunos comportamientos individuales de personas. Lo hemos enviado todo, lo hemos ido enviando al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de Ofensa del Estado. Vamos a ir por parte porque pasaron varias cosas el día de ayer en la comisión, cuando todavía era pública. Se vivió un momento de tensión, hubo una solicitud de censura en contra del presidente de la instancia, el diputado de rehenes José Miguel Castro. Esto porque la diputada de Revolución Democrática, Erika Añanco, lo ligó a una hebra del caso Fundaciones, específicamente por el dinero otorgado vía trato directo por el Minsal en el gobierno pasado a una empresa de su cónyuge. La parlamentaria fue emplazada por el diputado de la UDI, Cristian Moreira, quien dijo que ella es de Revolución Democrática, partido que está ligado a todos estos casos en donde se investiga corrupción ligado al caso Fundaciones, defendiendo al diputado José Miguel Castro. Pasemos a escuchar este momento que se vivió en la comisión investigadora y después la respuesta del diputado José Miguel Castro. Si usted está de acuerdo con tapar las cosas que pasan en Chile y meter la basura debajo de la alfombra, hágalo con él. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estamos hablando de Revolución Democrática, estamos hablando de los casos convenios. Me trató de imputar cosas que la verdad es que no constituyen absolutamente ningún tipo de delito ni tampoco faltas a la probidad. En la comisión, el ministro Carlos Montes repasó la situación desde que estalló hace más de dos meses en Antofagasta el caso ligado a la Fundación Democracia Viva. Reconoció falencias como la falta de él personal para fiscalizar adecuadamente, explicó que tanto el Serviu como las secretarías regionales ministeriales tienen un proceso muy lento para fiscalizar las rendiciones hechas por las fundaciones. Informó también el secretario de Estado, sin que se cometan necesariamente delitos, dijo, es habitual que distintos aspectos de los convenios objeten, ya sea por no cumplir estándares comprometidos o por la contratación de más gente que la establecida inicialmente. Posterior a la sesión, el ministro fue consultado por la devolución de platas por parte de Democracia Viva, proceso que podría tardar más de lo esperado, incluso años. Al respecto, se refirió la diputada por Antofagasta, Giovanna Ahumada. Según lo que indicó el ministro, se solicitaron y debiera haber una restitución. Espero que sea pronta, ya que efectivamente en los campamentos, la gente de los asentamientos precarios aún está esperando los recursos para que le den soluciones, como se les prometió desde un principio, desde la seremia de vivienda de la región de Antofagasta. Hay distintos procesos que involucran a Democracia Viva. Uno de ellos es el proceso que lleva a cabo la Contraloría General de la República, que está indagando esta situación, está elaborando un informe que ya se encuentra en su recta final. Así lo confirmó el Contralor Jorge Bermúdez. Nosotros hemos estado trabajando arduamente en este caso. Como ustedes saben, nosotros ya despachamos el preinforme. Es un preinforme que ya fue respondido por las autoridades respectivas y esperamos próximamente tener, y que evidentemente ustedes lo van a saber porque va a ser un informe público, vamos a tener próximamente el resultado de esa investigación. Absolutamente, en la recta final. En la recta final, entonces, este informe de la Contraloría. Recordemos que cuando se conoció la primera hebra del caso Fundaciones, estamos hablando de lo que tiene relación con Democracia Viva, el presidente de la República, Gabriel Boric, intentando descomprimir lo que estaba ocurriendo, había mandatado la constitución de una comisión encargada de analizar cómo funcionan los traspasos de dinero entre entidades estatales y entidades privadas sin fines de lucro, como por ejemplo en este caso las fundaciones. Una comisión encabezada por María Jaraquemada, que sesionó por cerca de dos meses aproximadamente y que el día de ayer entregó su informe. Entre los aspectos que entregaron, buscan combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia de sus instituciones, señalaban por parte de esta comisión, en donde se entregaron 46 medidas para evitar que se registren estos casos que se han conocido en los últimos meses. El presidente de la República, Gabriel Boric, destacó lo anterior. Si las personas desconfían de las instituciones con motivos fundados, se llegan no solamente esas instituciones, sino la convivencia y la cohesión social. Y cada peso que se desvía a otros intereses significa además reducir la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, parte del análisis que hace la comisión es que es posible eludir la toma de razón de la Contraloría General de la República al fragmentar las transferencias de recursos en montos menores al límite establecido por este órgano. Esto profundiza, señalan por parte de la comisión en este informe, con la falta de datos de beneficiarios finales. Y claro, esto fue uno de los puntos que se ha registrado en, por ejemplo, el caso Democracia Viva, en donde se fragmentan las transferencias y es por ello entonces que se detectan estas irregularidades. La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joana Pérez, dijo que ahora el Ejecutivo no tiene excusa para no legislar en esta materia. Porque el gobierno ya no va a tener más excusa para no tomar las decisiones adecuadas y a tiempo y rayar la cancha a sus cercanos en fundaciones. Aquí no solo la actual comisión ha entregado propuestas, ha entregado la Contraloría, la hemos entregado desde el Parlamento y por lo tanto hoy día ya es hora de ponerse a legislar y a trabajar. Bueno, este informe tiene cerca de 90 páginas aproximadamente, pero se presentan 46 medidas entre las cuales, escuche bien, se encuentra, por ejemplo, incorporar normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común. Todo esto, por supuesto, apuntando a lo que ocurrió con Democracia Viva. Hay que esperar entonces a lo que haga ahora el Ejecutivo. Tienen que leer este informe, procesarlo y posteriormente definir qué es lo que van a tomar de estas propuestas que se entregan por parte de esta comisión de expertos que se constituye a propósito del caso Fundaciones. A ver, Daniela, mira. Existe un recurso común, la primera vez, que dicen el problema es de las normas. El problema no es de las normas, el problema es de las personas. O sea, nadie necesita una norma para no andar pegando manotazos y quedarse con plata en el bolsillo. O sea, no es solamente un problema de normas acá. ¿Y por qué? ¿En qué se termina todo esto? En que faltaban normas y que por lo tanto por eso se produce todo eso. Esto no es así. Y de hecho hay muchas normas. A ver, aquí ¿quién fracasó? Fracasaron los controles del Ministerio de la Vivienda. Carlos Montes aquí tiene que dar respuesta por qué sus controles no funcionaron. Él es responsable. Otra cosa es que no le exija la responsabilidad política porque lo apoya el Partido Socialista. Eso es otro cuento. Ese es el cálculo chico de la política. Pero los controles del Ministerio de la Vivienda no funcionaron. Es más, les entregaban la plata y después no tenían idea que hacían con la plata. Y acabamos de escuchar al Ministro Montes que dice que no tenían capacidad para fiscalizar todo eso. Esto es un escándalo. Después de esa declaración, ¿qué se espera? En segundo lugar, además, mira, hay mucha gente que nos escucha, que han tenido contratos con el Estado, que el Estado tiene un trato totalmente distinto. Le exige una enorme cantidad de documentos, una enorme cantidad de antecedentes. Les pagan contra el avance de las obras o los trabajos realizados. No es así. Y muchas veces el Estado se demora mucho en pagar. Es al revés. Pero a toda esta gente les pagaba de inmediato. ¿Por qué ese distinto trato? Porque muchas de estas fundaciones son fundaciones políticas. Hacían un trabajo político. Entonces, ¿qué normas? Si la verdad es que aquí era el brazo político de determinados partidos. Dos. El Consejo de Auditoría del Estado. Pero si escuchamos a algunos representantes del Estado que son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República decir que la auditoría no es auditoría. Que ellos pertenecen a un organismo que se llama Consejo de Auditoría del Estado, pero que no auditan nada. Y que no es su misión. Entonces, ¿para qué existen? Eso es falso. Han mentido públicamente. Y faltaron a la verdad ante el Congreso. Hace unos días. Y el Presidente de la República acaba de decir que, bueno, es muy importante que las instituciones, porque si no se produce una desafección con respecto a las instituciones, pero si él no nombró... Primero no nombró a tres personas del Consejo de Auditoría del Estado. Y los otros tres que estaban funcionando, que son funcionarios de su exclusiva confianza, nunca se reunieron. Nunca funcionó. Y el Presidente dice que tienen que funcionar las instituciones, pero esa gente que no hizo el trabajo no las despide. Siguen ahí. Entonces, son puras palabras al final. Porque no hay consecuencia entre los actos y esas palabras. Y resulta que después fue el Congreso Nacional el que bajó los estándares para entregar las platas a los gobernadores regionales. Y los gobernadores regionales empezaron a usar las platas en forma política para repartir favores. Y en eso se está transformando la regionalización y la progresiva descentralización del país de la que somos partidarios. Pero no vamos a esconder que estaban empezando a asentar su poder político en base a la plata de todos nosotros. Y con respecto, vuelvo, al Consejo de Auditoría del Estado, no solamente no hizo nada, sino que la persona que estaba ahí, que estaba a cargo, una, nunca se reunió. Rebajó todos los requisitos para que no saltaran las alarmas de sistemas computacionales en la entrega de fondos. Y por lo tanto, toda la entrega de fundaciones no saltaban las alarmas porque simplemente bajaron los requisitos. O sea, establecieron un sistema para eludir las alarmas que podrían detectar un software computacional. Pero si esta es la verdad. Entonces, claro, ahora vienen todas las medidas y todas las cosas, pero ¿quién responde por todo esto? ¿Quién responde? Políticamente, además. Entonces no responde prácticamente nadie. Y el Presidente de la República podría decir lo que quiera, pero resulta que el organismo de Auditoría Interna del Estado, que depende de la Presidencia de la República, no funcionó. Su organismo. Y tampoco la Contraloría funcionó. Porque la Contraloría dice que hicieron no sé cuántas auditorías al Ministerio de la Vivienda, pero nunca encontraron nada. Entonces no funciona. Bueno, ahora dicen, vamos a establecer más medidas. Sí, está bien. Pero yo creo que normas había, instituciones había, muchas, y ninguna funcionó. ¿Es un problema de normas? No, porque las que funcionaron o debieron haberlo hecho, ya tenían algún tipo de modificación que finalmente permitió o se tradujo en que no saltaran, ¿no? Porque estamos hablando de varias instancias de control, ¿no? Que se habían establecido y que han tenido modificaciones. Que hubo modificaciones de parte de la Dirección de Presupuestos. Que hubo primeras declaraciones, por ejemplo, del Contralor en relación a bajar la expectativa respecto de lo que iba a pasar. Porque lo más probable es que ninguna de estos traspasos fuera a pasar finalmente como una falta o más allá de una falta. Eso no iba a suceder. En fin, es una serie de hechos que finalmente llevan a lo que hemos conocido. Yo quiero preguntar acerca de si se entregó alguna justificación de parte del exministro George Jackson de no asistir. Porque, claro, los únicos que tienen la obligación de asistir son los empleados públicos o quienes están en los cargos, no los exministros. Claro, él simplemente no asiste, no llega a la comisión de la comisión investigadora. ¿Qué fue lo que se ha indicado por parte de George Jackson en esta comisión? Lo cierto es que en la cuenta se dice que él no iba a asistir. Que simplemente se excusaba de asistir. Recordemos que en esta comisión estaba citado también el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el exministro George Jackson. Y acá se hacen unos diálogos en la comisión. Se dice, por ejemplo, el diputado Rubén Ollarzo, que es del PDG, que es parte de la comisión investigadora. Dice, ¿cómo lo hacemos con nuestras preguntas para el exministro Jackson, que no está aquí? Y, claro, que es lo que dice el presidente de la comisión, se las podemos hacer llegar. Pero lo cierto es que no asistieron. Hubo otros exministros también citados, que son de la administración anterior, Felipe Guardi y Cristian Buckever, que tampoco asistieron. Pero sin duda que la presencia del exministro Jackson tenía mucha más relevancia que por lo que ha sucedido últimamente. Y no solamente por eso. George Jackson fue diputado. Claro. Y, por lo tanto, en su condición de exdiputado, por lo tanto de fiscalizador, él fue un fiscalizador. Y resulta que cuando es fiscalizado no va. Entonces, ahí hay toda una inconsecuencia, porque él fue un fiscalizador importante. Yo creo que ahí está mal. Y, además, él tuvo un cargo tan relevante, que, naturalmente, que tiene que responder ese cargo. ¿Por qué no va? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jackson? Entonces, después va a empezar a hablar de la moral, de la ética. Bueno, pero va a haber ciertas cosas con actos, no solamente con palabras. Yo quiero agregar que, en cuanto al Consejo de Auditoría del Estado, quien rebajó todos estos estándares es Daniela Caldana. Y ella sigue en su puesto. Sigue en su puesto. Si aquí nadie responde por nada, son puras palabras. Alguien dirá, palabrería. Puede ser. Pero no hay actos después de esas palabras. Finalmente, yo quiero recordar algo. Aquí hay un hecho escandaloso, que es el robo de los computadores y de la Caja de Seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. Nos estamos olvidando de eso. Hay un preso que coordinó todo esto. Claro. Estando preso, digamos. Estando preso. Sigue preso, ¿no es cierto? Obviamente. Ahí está. ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Quiénes lo apoyaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se avanza en esta investigación? Apareció la caja tirada por ahí. ¿Qué es esto? ¿Quiénes pretendían esa caja? ¿Por qué esta operación? Prácticamente un comando y de inteligencia. ¿Qué pasa con los guardias? ¿Es que los guardias son tan torpes que se creyeron todo ese cuento? ¿Es que son tan básicos? ¿Es que no tienen ningún entrenamiento? ¿O es que estaban coludidos? No tengo idea, pero ¿quiénes son? ¿Cómo es posible que gente que se presenta con mamelucos blancos dice que son sobrinos del ministro Jackson y por lo tanto pueden hacer lo que quieran en un ministerio? ¿Usted o yo o cualquiera se presenta ante un ministerio vestido de blanco y dijo yo soy sobrino, entro? ¿Le van a creer? ¿Quiere un Napoleón y corta los sistemas de seguridad, los anclajes de veintitantos computadores? ¿Le van a creer? ¿Y me llevo la caja de seguridad de un ministerio y me van a creer? Pero si esto es demasiado raro, ¿y por qué tenemos que tragarnos todo esto? Yo no sé si hay alguna preocupación en la moneda sobre esta investigación o se olvidó ya, Daniela? Está latente, está... y de hecho hay preocupación por las citaciones a declarar. Acuérdense que no está descartado que se cita a declarar incluso al jefe de asesores del segundo piso. ¿A Miguel Crispi? Sí, exacto. Y ese tema está... está ahí. Está ahí. Está ahí preocupando al presidente. Gracias, Daniela. Buenos días.